Este rito donde estás, te deshiero, llueve el mar Muy bien, un aplauso para ella, gracias Sí, gracias Muy bien, ya Un aplauso para ella, gracias Listo, gracias Ya, la cucaracha Pégate el micro, pégate el micro La cucaracha ahora Listo, la cucaracha ahora La cucaracha Cucaracha, cucaracha Ya no puede caminar La cucaracha, tiene una cucaracha Cucaracha, cucaracha La cucaracha, tiene una cucaracha Muy bien, bravo, un aplauso para Luciana Ahí está, un aplauso Y gracias Gracias Listo